Ey, tengo que decirte esto aunque te duela, espero que se identifiquen y lo compartan. David García, escucha como dice, Joe, dice... A veces me canso siempre de luchar por algo que quiero y que no se podrá No valió la pena querer de verdad porque los sentimientos se lastiman más Ah, ya no creo en tu falsedad, por más que me busques no me encontrarás Y confirmo que ese nuevo amor como yo te amaba nunca te amará Y ya pasó el tiempo, ahora te veo a la cara y me dices lo siento, yo lo lamento Pero más duele todo el error que me hiciste por dentro Ahora solo pienso avanzar, sin nadie a mi lado no vuelvo a confiar Pero gracias por todo lo bueno que en la vida tú nunca me pudiste dar Y ya te olvidé, no te quiero ver, ahora sin ti yo la paso muy bien Aunque pase el tiempo no vuelvo a creer porque en el amor nunca me sale bien Ah, y ya me cansé, de lo malo siempre se puede aprender Eso lo aprendí muy bien de la niñez y te lo juro que en la vida no vuelvo a caer Joe, tenía que decirte lo que te duela Ya no eres parte de mi vida Gracias a toda la gente que siempre me apoya Joe, David García Gracias a todos por ver el video